¡Oh! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Sí! Pero si hablamos en el dedo se pondrá furioso, así que al menos no hagan ruido. ¡Venga! ¿Qué estamos esperando? ¿A Navidad? Vaya cielos, no queda mucho tiempo, es Nochebuena. Yo haré la cena. Yo traeré el muérdago. Sí, y hay que iluminar este sitio. Bella, conozco a alguien que nos ayudará. No, no, espérenme, yo estoy al mando aquí. ¡Soy el encargado! ¡Espéren! Mil uno, mil dos, mil tres, ¿ya hemos llegado? Aún no. Vaya, desde luego, aquí hay muchos escalones. Mil siete, mil ocho, mil nueve... ¿Hola? ¡Hola! No tengan miedo, preciosas. Soy yo, Lumier. Y he venido a hacerles una visita. ¿Lumier? ¡Angelique! ¡Oh, Lumier, por fin! Ya creía que nos quedaríamos encerrados en este polvoriento de Svan. ¡Oh, Angelique! ¡Muera, mua! Tus ojos siguen siendo tan hermosos para todos estos años. ¡Lumier, por favor, empañaras mi halo! ¡Ah, sí! Esta es Bella, nuestra invitada. Es un placer conocerla. Y ella es Angelique, es la decoradora del castillo. Dirás que era la decoradora del castillo. Yo ya no soy la responsable de esta barroca atrocidad. Cuando yo era la encargada, el castillo estaba lleno de luz y de belleza. ¡Oh, chéry! ¡A eso hemos venido! ¡Acerquense todos! ¡Estamos planeando la mayor celebración navideña jamás vivida! ¡No! ¡Basta! ¿Qué ocurre, chéry? ¿Por qué hacen que conciba esperanzas? Bueno, que ellos las conciban solo para desaudarles luego. ¡Pues ni hablar! Pero, si es noche buena, sin ustedes no conseguiríamos decorar el castillo. ¡Ja! ¡Navidad! ¡Mmm! ¡Me niego a seguir deseándola! No volveré a dejar que me decepcionen. Pero si esta va a ser la mayor celebración de todas. No podremos si no nos ayudas tú. ¡Mmm! ¡Desde luego que no! La Navidad requiere planificación y organización. ¡No! ¡No! ¡No lo haré! Y no cambiaré nada. ¡No! 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 ¡No